perdón no pasa nada se te cayó tu flor chris chris en el idioma de las flores significa un corazón que nunca se rinde a lo sabes porque tienes esa cicatriz es porque eres un aventurero mi papá dijo que los aventureros son personas ruda porque sabes el significado de las flores esta es una herida que me hice mientras luchaba contra un tipo malo del ejército del rey demonio y si algunos aventureros somos rudos pero en el interior no todos son unos tipos violentos además sólo sé el nombre de esta flor mis ojos son del mismo color a mí me gusta mucho la flor de chris estas flores son para eris sorprendente parece que conocen sus gustos ya esos ojos qué cabello qué figura oh dios mío es peor de lo que imaginé es guapísimo ya nos vamos gracias señor adiós e como que señor esperen soy una señorita así que chris es por eris sólo le cambias una letra que fácil que ya sea vergonzo jefa aunque oculte su rostro puedo ver sus orejas rojas como lo suponía se ve linda cuando se sonroja jefa se casaría conmigo si sigues burlándote de mí recibirás un castigo divino y no digas esas cosas a la ligera más tarde se lo diré a megumin y a darkness ella existente gracias por todo